Está muy fuerte el tema, de hecho en redes, pues es una locura, los comentarios de toda la gente. O sea, desde ayer, ayer, bueno, en la expulsión, como nadie se imaginaba que se iba a ir el potro. Y el potro todavía sale y dice, ¿y por qué no votaron por mí? Y le dijo, Galileo, no, de votos, votos hubo 35 millones. O sea, se rompió el récord porque la casa de los famosos del año pasado, en la final, hubo 40 millones de votos. Sí, impresionante. Y aquí fueron 35 en la tercera semana. Sí, sí votaron por él. A mí, yo la verdad, yo quiero mucho al potro y tenemos buena vibra y lo conocemos y hemos trabajado con él. Sí. Pero yo sí, de buena fuente sé que efectivamente así fueron los votos como salieron. O sea, que digo, inclusive había ahí un secretario de gobernación, ¿no? Un notario, sí. O sea, no están truqueados. O sea, no están truqueados. O sea, a mí también me sorprendió muchísimo. A ti, a Galilea, a los productores. Sí. Yo estuve trabajando, bueno, he trabajado tres años, tres temporadas de la Casa de los Famosos para Telemundo. Y yo he visto cómo son las votaciones y es impresionante. O sea, porque de repente dicen, van a sacar a Shanique Berman, que está dando tanto contenido, que está haciendo tantas preguntas. Y es como, pero ¿cómo van a sacar a Shanique? Sí. ¿Pero qué va a pasar después con la casa? La casa se va a reacomodar. ¿Pero por qué? Pues así es. Eso te quería preguntar. ¿Cómo te sentiste de ser la segunda eliminada? Porque yo me imagino, tú siempre has estado en muchísimos programas de espectáculos. Eres una persona con una carrera, pues ya desde hace mucho tiempo, mucho colmillo. Pero esta también era una oportunidad de entrar al entretenimiento de una manera distinta. ¿Cómo te sentiste cuando saliste en la segunda? Destruida. Yo dije, claro, como yo no tengo seguidores, como a mí nadie me quiere. Pura talo. O sea, ¿sabes qué? Que cuídense niñas, cuídense mujeres, cuídense hombres. O sea, allá adentro tú genuinamente la estabas pasando bien. Adentro, o sea, sí. Increíble. En el mundo que tú estabas viviendo allá adentro, tú feliz de quedarte diez semanas más. Pero realmente lo que me pasó es que me quedé en el medio. Y el medio nunca es bueno, ¿sí? Porque me nominaron los de agua, que es a los que yo amo. O sea, yo amo a Arat. Es mi amigo. Yo lo descubrí en un programa de tele mío. Este, Karime es mi amiga que idolatro, ¿me entiendes? Y con Gala yo dije, ella lo que necesita es que yo sea su mamá aquí. O sea, ¿cómo te explico? Pero me nominan todos. Y por el otro lado está Adrián Marcelo todo el día. Es que ellos te odian. ¿Quién te nominó? De tierra no te nominó nadie. ¿Quién te nominó? Y entonces los de agua decían, entonces vas a ser de nuestro equipo y yo. Pero me decían, pero no nos sirves. Entonces yo, ¿y para qué quieren que sea su equipo? Y el otro me decía, nosotros sí te amamos, te protegemos. No te nominamos. Entonces yo me quedé en la mitad. Yo le iba a ser fiel a agua. Pero después de que se paró al final Mayito conmigo y me dijo, ¿sabes qué? No come, no esto, vete a tu casa. Y yo dije, ¿y este quién es para decirme? Y dije, pura barbaridad. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Qué bueno que me salí. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Dios sí. O sea, yo meditaba y decía, si es bueno para mí, sácame. Si es bueno para mí, déjame. Y porque yo era una presa, una marioneta de un psicópata. Que además su profesión es manejar personas. ¿No ves cómo los tiene a todos con un dedo así? Todos lo obedecen. Es como un culto. Y ayer casi convence a... Mira, ayer mis respetos por Gala. Porque le decías que tú sigues usando tu bandera. Te estoy diciendo que Gala cumplió 24 años esta semana. Sí, es una chiquitita. Y además ha sufrido todo lo que ella nos dijo. Igual que Brigitte, claro. Igual que Brigitte, que es una niña. Bueno, pero no. Ella mucho más. Porque Brigitte siente que su mamá se quedó con la mitad de su dinero y le guardó la mitad a ella. Pero Gala sentía otro tipo de situación con su mamá. Y sin embargo le dijo. No me importa lo que digas. Tú puedes decir que yo estoy usando mi enfermedad. Tú nos estás usando a nosotros. Tú usas mi enfermedad. Deja de usar mi enfermedad. Deja de usar algo tan delicado para tu propósito. Y él le decía. Es que yo soy psicólogo. Yo sé lo que tú estás haciendo. Y ella le decía. Lo que tú estás haciendo es usarme. Está fuertísimo. Sí. Yo creo que estar en la casa de los famosos evidentemente es muy delicado. Como te puede ayudar y sumarte. Como puede ser extremadamente peligroso. ¿Tú crees que al potro le hizo bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí le hizo. Porque yo empiezo a ver. Le hizo bien ser amigo de Adrián. Ah, no, no, no. Yo creo que le hizo bien salir. O sea, yo lo que veo es que de repente hay situaciones que pueden ser muy tóxicas. Y que una carrera que se ha formado durante muchos años, con mucho tiempo. Puede ponerse en peligro. Porque es demasiada gente la que está viendo. Y están actuando a flor de piel. Entonces salen tanto las depresiones. Como las enfermedades. Como los dolores. O sea, siento que es muy delicado y muy peligroso para una persona que está arriesgando su carrera. Entonces, si hay gente que de repente era muy querida. Y de repente le está yendo mal. Y dices, madre santa, mejor que lo saquen. No sé qué opciones. Completamente de acuerdo. Porque sí, ustedes dos que ya estuvieron en este experimento. Y, o sea, por lo que cuentan a la gente que estamos afuera. Lo que vives ahí es otra cosa. O sea, saca lo mejor, pero también lo peor de cada uno. Entonces yo sí creo que a Potro lo mejor que le pudo haber pasado ayer fue salir. Sí, pero la gente no lo quiere. Pues, por lo pronto ahorita algo pasó. Que fue la que menos tuvo votos, ¿no? Pero a veces puedes echar a perder una carrera completa. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Y es fuerte lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, Bárbara Torres, que es adorable y que es excelente actriz. No le fue bien en la Casa de los Famosos pasada. ¿Pero acaso no le van a dar ahorita un programa? No sé, no lo sé. No sé, yo ya. No lo sé. No, no tengo idea. Pero de que dio otra imagen, que yo estoy seguro que tampoco ella, ni siquiera está así en su casa. Porque nadie está 24 horas aislado, sin teléfono, sin horario, sin tal. O sea, es un experimento muy duro. No, por ejemplo, por eso a mí me parece, si a mí me dijeran, oye, entra, dirán, no. O sea, no, no, no. A mí me fascinó. ¿Sí? ¿Pero te hubiera gustado quedarte más semanas? Me estás diciendo. Me hubiera fascinado. Sí, te hubiera gustado. Pero me hubiera gustado saber lo que Adrián Marcelo estaba haciendo conmigo. Oye, ¿y qué pasa ahora con Mario? Porque a Mario tú saliste y lo primero que hiciste fue, te odio. ¿Qué pasa ahora con Mario? Pero te quiero explicar. Yo salí destruida. Sí, por supuesto. Porque yo me quería quedar. Claro. ¿Quién te consoló cuando saliste? Fíjate que aparte mi hija estaba en Amsterdam trabajando, porque ella trabaja para una marca que la llamaron a Amsterdam a trabajar. Y entonces yo juraba que mi hija iba a estar afuera. Y no estaba. Y no estaba, estaba volando. Llegó exactamente después de la gala, después de que salí. Y le dije a Galilea, ¿está Carlite? Y me dijeron, no, pero ya viene llegando del aeropuerto. Ok. Y me dio una rabia. Y me dio una tristeza. Dije, me sacan de aquí, aquí nadie me recibe. Bueno, me recibió Jorgito, pero... Entre la confusión, el hambre, porque tenía hambre. Porque mira, claro que sí tienes hambre. Porque llegan estos mastodontes, que son todos los hombres, que hacen ejercicio como locos. Y Gala es uno de ellos. O sea, Gala, Jala, 1500 kilos. Y en lo que tú vas a lavarte las manos, llegas y te dicen... Ya se acabó. Ya no hay nada. ¿Y lloraste con Carla? Pero ya que la había regado, entonces yo le ofrecí mil disculpas a la esposa de Mayito. No se merecía. Yo salí con un shock postraumático de haber salido, que se lo vi ayer. Imagínate, fueron dos semanas. Se lo vi ayer al Potro. O sea, el Potro decía, no, no puede ser que Sabine me ganó. Porque Sabine creo que tiene 30 seguidores y él tiene 7 millones.